América Latina y el Caribe es la región con la distribución de tierras más desigual del planeta. Esta inequidad en el acceso a la tierra y otros recursos productivos es un enorme freno para el desarrollo de las zonas rurales. En las últimas décadas, la región ha sufrido un proceso de concentración y extranjerización de sus tierras, dificultando progresivamente el acceso a los pueblos indígenas, los jóvenes, los pequeños productores y las mujeres. Una herramienta clave para revertir esta situación son las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Las directrices voluntarias son un conjunto de principios y buenas prácticas orientadas hasta asegurar los derechos legítimos de tenencia de la tierra, la pesca y los bosques para el beneficio de todos y en particular de los más vulnerables y marginalizados. Las directrices voluntarias forman como un marco de referencia, una guía, para que los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la academia pudieran promover una mejor gobernanza de la tenencia. En América Latina y el Caribe, las directrices han facilitado la implementación de acciones integrales para reducir la desigualdad en el acceso a la tierra. Por ejemplo, en Colombia, han acompañado la restitución de los derechos legítimos de tenencia en los territorios afectados por el conflicto armado. Es importante que las víctimas del conflicto que han perdido sus predios logren recuperarlo, pero además se logren articular nuevamente de manera productiva el acceso a la justicia, la transparencia, la mayoría de valores y principios que las directrices orientan en la unidad de restituciones tierras las viene implementando desde el año 2012. En Guatemala, las directrices han orientado el fortalecimiento institucional de la gobernanza de la tenencia mediante la elaboración de una nueva política agraria. En Guatemala nos ha ayudado mucho a generar metodologías apropiadas para la resolución y transformación de conflictos. Nos ha permitido generar el empoderamiento y la titulación conjunta para hombre y mujer. En otros países, las directrices han respaldado los avances hacia una mejor gobernanza de los recursos naturales. El Brasil ha hecho esfuerzo en el sentido de implementar las directrices, las acciones del instituto al cual presido, son linkadas con las directrices voluntarias, acciones como cadastro de propiedades, garantías de derechos de minorías, de populaciones étnicas, políticas de género. En Uruguay, las directrices voluntarias nos han servido como herramienta, primero para sistematizar el conjunto de acciones que venimos llevando adelante desde el 2005 acá. También nos ha permitido identificar los lugares donde tenemos que profundizar. Desde su aprobación en 2012, las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra han acompañado importantes avances en la región. Asimismo, han reafirmado la necesidad de un sólido compromiso político para hacer frente a los desafíos de la tenencia responsable de los recursos naturales. El mantener esta política pública, el mantener el derecho del acceso de productores familiares y asalariados rurales a las tierras, y el promover la erradicación y el mantenimiento de la producción familiar, son los desafíos que sin ninguna duda tenemos. Los desafíos en América Latina para la gobernanza de la tierra son muy grandes. Quizás uno de ellos importante es considerar la especificidad de los distintos grupos que tenemos en la población rural. La población joven, las mujeres rurales, los pueblos indígenas. Otro punto que es muy importante, que tiene especialmente que ver con los defensores de derechos humanos vinculados a la tierra y al medio ambiente, los dirigentes y campesinos e indígenas que hacen la lucha por la defensa de la tierra, ven constantemente amenazados sus derechos y su vida. Creo que el principal desafío tiene que ver con los apropiados participantes a los derechos de derechos de tierra. En muchos casos, nuestros aplicantes no se dan la oportunidad de participar en el proceso de demarcación de tierra. Mediante la cooperación Sur-Sur y con el apoyo de las directrices voluntarias sobre gobernanza responsable de la tenencia, América Latina y el Caribe, tiene la oportunidad de reducir las desigualdades en el mundo rural para avanzar a un modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás.